Marcas como Lugrax, Castrol, Shell, Eso, YPF, Elf, Man, Tribuno, Rey Goma, entre otras. Más la experiencia de años en el rubro, con todo lo necesario para realizar los servicios, hacen de Avellaneda Fidros el Lubricentro líder en la zona. Nos capacitamos permanentemente y sumamos las mejores marcas. Avellaneda Fidros. Asesoramiento, calidad y servicio. Calle 9, número 835 Avellaneda. ¡Adiós, venga! ¡Sí! ¡Basta! ¡Suscríbete, activa! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No estamos en la presión no sabemos si no sabe hablar de la gente ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Eso está bien hecho. Eso está bien hecho. Eso está bien hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!